Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con TEST Descubre que tanto sabes de Marvel y los Avengers El ultimo video que hice sobre esto, tuvo bastantes visitas Así que estamos haciendo la segunda parte, quédate para ver cuantos sabes de Marvel Y empecemos con la encuesta, a ver Son 10 preguntas por lo que estuve viendo Aquí tenemos cuantas películas relacionadas con Avengers se han estrenado en el cine Las opciones son 4, tenemos 20, 19, 14, 25 Y vamos a empezar nombrando, son 3 de Iron Man 3 de Capitán América 3 de Thor Y tenemos Hulk Ahí irían 10 Tenemos 2 de Guardián de la Galaxia 2 de Ant-Man y después Ant-Man and the Wasp Ahí tenemos 14 Tenemos Doctor Strange Tenemos Vengadores Vengadores Edge of Ultron Tenemos Pantera Negra Doctor Strange Y Vengadores Infinity War 20 películas 20 películas Correcto Desde el lanzamiento de Iron Man en 2008 Y hasta Ant-Man and the Wasp Se han lanzado 20 películas Continuamos con la segunda Espero que hayan salido Como salieron ustedes Déjelo aquí debajo en los comentarios ¿Cuántas gemas del infinito existen? 6 Esa es fácil Más rápido Tenemos la gema del alma Del poder Del alma, del poder, de la mente, del tiempo, del espacio Y del espacio, del alma, de la realidad 6 6 gemas Exacto Ya tenemos 2 correctas Ustedes que contestaron Acuérdense De ser sinceros Y ¿En cuál de estas películas no hay cameo de Stan Lee? Bueno En Thor Ragnarok lo vimos con los ¿Cómo se llama esto? Con los vigilantes En Pantera Negra No me acuerdo Pero sí creo que salió En Avengers Infinity War También en el colectivo Cuando estaba llegando a Spider-Man Y Deadpool sí Eso sí Deadpool 2 Directamente no lo vi Si salió en póster Bueno Eso es otra cosa Pero Creo que sí En Deadpool 2 A ver Sí En Deadpool 2 Está Lee No apareció por varios motivos Uno de ellos Por cuestiones relacionadas con su salud Sí Sabemos que estaba delicado En ese tiempo Así que bueno No salió Pero salió hasta en Venom En Venom salió Ya está un poquito mejor ¿Quién mata a Thanos en el cómic De Infinity War? Estuve leyendo otras veces Y vi que fue Gamora Que mata hasta Star-Lord En los cómics Según el cómic Gamora le guarda tanto odio a Thanos Porque tiene atrapada una parte de ella En la Gema del Alma Razón por la que busca cobrar venganza Las otras opciones eran Drag, Thor O Capitán América Ya está por poner Thor Si no hubiera sabido Pero sí En los cómics Sale que Que él lo mata Ella ¿Qué gema del infinito Son encontradas en el planeta Tierra? Son dos Tenemos La gema que tiene visión De la mente Y la del tiempo Que tiene Doctor Strange Tiempo y mente Ahí tenemos Vamos a la Secta Según los cómics ¿Cuál de estos Avengers Tiene el poder de ver fantasmas? Thor Hulk Pantera Negra Doctor Strange Yo pienso que Doctor Strange Incorrecto Por alguna razón La radiación que emite el cuerpo de Hulk Le permite ver fantasmas Mira, me equivoco No soy tan experto No voy a salir 100% Continuamos Dice ¿Cuál de estos De estas dos cosas También son beneficios Del sentido Arácnido De Spider-Man Reconocer Cuando hay peligro cerca Y cuando a una mujer Se le queda viendo Bueno, eso sería lógico Saber cuando va a llover Y cuando la temperatura aumenta Eso podría ser Voltear los hot cakes En el momento adecuado Y despertar Antes de que suene la alarma Vamos a poner la última Porque serían Está previniendo Un suceso Que va a pasar Así que Exacto Continuamos Secta Además de que Con este sentido Arácnido Reconoce Cuando hay algún peligro Cerca También es notificado En momentos exactos En el que Debe voltear Un hot cake Y cuando debe Despertarse Para ir a la escuela Continuamos Séptima Pregunta ¿Y cuál de estos Avengers Es ídolo de Deadpool? Si lo estuve leyendo Otras veces Y es el único personaje A que Deadpool Le tiene respeto Y es el Capitán América Deadpool Tiene una gran admiración Por el Capitán América Así que no pierde Oportunidad de presentar Sus respetos A Steve Rogers Incluso en su momento Quiso Llamarse Capitán Deadpool Esa La referencia Es el Capitán ¿Cuál es la teoría Más popular Sobre El por qué Rocket No murió Con el chasquido De Thanos Porque ha sufrido Mucho de su vida No tiene nada que ver Acuérdense Que termina La mitad del universo Y tiene que quedar Sí o sí La otra ¿Por qué ayudará A Thor a matar A Thanos? No creo ¿Por qué es el único En su especie? Porque ayudó a Thor Yo pienso Porque es el único En su especie No O sea Si No Porque Se acuerdan Que dicen Vengadores En Guardian of Black Si a uno Que solamente Él fue un experimento Así que Si él lo eliminan No habría más O sea Tiene que quedar Sí o sí Exacto Entonces Según es una teoría Rocket no murió Porque es el único En su especie Pues Es un experimento Creado En un laboratorio Por lo que Al eliminarlo No quedaría nadie más Con él Ya tenemos 8 Y 7 de 8 Y dice ¿Cómo se llama El arma de Thor Con la que casi Logra matar Trata no Stormbreaker Rojin Storm Ragnarok Mjolnir Bueno Mjolnir Si existe Pero El Stormbreaker Ya que Lo destruye Ela En Thor Ragnarok El Mjolnir O Mjolnir El destructor De tormentas Esto es correcto Stormbreaker Es el arma Creada por Thor Para Thor Tan fuerte Que es capaz De hacerle Frente a Thanos Y su inmenso poder Otorgado Con las gemas Del infinito Continuamos Y vamos a la última Respuesta ¿Cómo te está yendo? ¿Cuántas has contestado? Bien Hasta este momento Vamos a la última Y así estaremos Terminando Octubre 9 Aciertos Desde 10 Buen trabajo Ya ahí tenemos Acuérdense 10.com No estoy haciendo promoción Pero es la página Que he hecho en la encuesta No me han pagado Para hacer tampoco Esta encuesta Por si piensas Oh Esto está haciendo promoción No No me han dado nada Solamente estaba buscando Encuesta Porque vi que el video Había sido visto Y que Tuvieron mucha Participación En los comentarios Así que Por eso Quise hacer una segunda parte Si te ha gustado el video Solamente apoya Y velo Millones de veces Y deja tu like Para que yo pueda hacer Una tercera parte Nos vemos pronto Y No olvides De suscribirte Para estar al tanto De todas las notificaciones Nos vemos pronto Con esta imagen De Deadpool Tuve 9 De 10 Ya En el video anterior Creo que tuve 10 Nos vemos pronto Chau chau Bendiciones Quédense Quédense La outro No olvides ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!